hola mis amigos y amigas cómo están otra vez aquí estoy con ustedes y en este caso les traigo un vídeo para mostrarles mis perfumes que tengo que son mucho más económicos que los dice de diseñador si son perfumes algunos son de catálogo y otros los he adquirido en la perfumería pero éste los puedes encontrar a un precio mucho más accesible que los de las casas por supuesto de diseñadores este famoso si en este caso el primero que tengo para mostrarles es el este perfumito del catálogo de abón que se llama tu deis y este es un perfume que realmente me gustó muchísimo como ven ya casi no tiene nada me encanta echármelo en las épocas de primavera verano si lo uso muchísimo para ir a la oficina a trabajar este si es un perfume este floral que pertenece a la familia floral almizcle floral amaderado y es un perfume bastante este viejo tiene ya sus años porque fue lanzado en el 2004 básicamente es un perfume desde mi punto de vista floral y lo que más le siento son las flores blancas es un perfume fresco floral fresco para mí este como un ramo de flores blancas y es ideal para usarlo este como les digo en las épocas de más calorcito les voy a leer las notitas para que ustedes más o menos sepan las notas de salida son cactus fresia jazmín de madagascar flor de azar de naranjo hibisco ave del paraíso y budleja esa la verdad no las de corazón son nardos y las de fondo son almizcle cerdo perdón cedro notas amaderadas rosa y notas acuáticas y bueno este perfume tiene este es un o de perfume pero en la duración es más o menos hasta por ahí nomás diría extendiéndome mucho como tres horas así que lo ideal es llevarlo en el bolso o la cartera para aplicarte lo y lo que tiene de bueno chicas es que en el mismo catálogo de abón puedes conseguir los perfumes chiquititos creo que traen 5 mililitros o no recuerdo bien este que son chiquititos así y con atomizador y son ideales por son del mismo perfume y lo puedes llevar en la cartera para aplicar se no tengo necesidad de ir llevando este bote que es bastante pesado y tengo los perfumes pequeñitos así que con eso me lo aplico así que buenísimo el combo ideal si es uno para verano ahora les voy a mostrar otro que es este y este es un perfume de shakira que se llama will elixir de shakira que él fue lanzado en el año 2013 y pertenece a la familia oriental floral si este es un perfume que a mí personalmente me gusta más usarlo para las épocas más de más frías y un otoño invierno este viene ideal porque su perfume más dulce y un poco más intenso que el otro les digo las notitas cuáles son por ejemplo las notas son no no son de no 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 las separa de notas de salida sino directamente te da todas las notas que tiene que son naranja tanjarina bergamota groselas negras durazno flor de azar de naranjo rosa cedro sándalo y pachuli si personalmente lo que más siento en este perfume es el durazno mezclado con el pachuli y alguna nota por ahí amaderada que lo hacen más intenso este y para mí lo hacen un perfume para épocas más frescas si es un perfume es perdón no es un perfume es uno de toilette pero sin embargo tiene una duración como aproximadamente de tres horas este si te lo aplicas en la ropa puede ser un poco más si te lo aplicas en la ropa en la bufanda en el saco entonces puede durarte un poquito más así que dentro todo bastante bien y un precio muy pero muy asocible esto lo consigues en las perfumerías si bien este es en segundo lugar en tercer lugar vamos con otro que es este agua de bambú por ice de adolfo domínguez si este perfume puedes conseguirlo en las perfumerías si en las perfumerías si es de diseñador que es adolfo domínguez pero a un precio mucho más accesible que los de otros diseñadores si este está muy bueno es un perfume totalmente de verano de primavera verano es para esas épocas de calor agobiante que este realmente transpira si no vas más del calor bueno esto es como que te da una boca nada de aire este perfume es riquísimo se los aconsejo muchísimo no es un perfume también es un eau de toilette pero este tiene una duración buena también de tres horas aproximadamente y si bueno si vas a estar mucho tiempo fuera lo vas a tener que llevar para reaplicar teló este unas dos horas tres horas más o menos dependiendo de la piel pero la verdad que es un perfume tan fresco que es ideal para esos días de calor terrible porque de una sensación de frescura de limpieza es riquísimo les va a encantar el olor les digo que este perfumito tiene en las notas de salida lima bambú y menta por eso es fresquísimo y el corazón de jazmín y tuberosa y las notas de fondo ámbar mousse y cedro si muy 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 fresco y rico para las que les encanta esos perfumes frescos este livianito que no molestan a nadie lo puedes poner para la oficina para salir para para todo preferentemente para la mañana si no es un perfume para una salida nocturna porque no tiene mucha mucha duración y muchas telas pero si este para el día la tarde ideal ideal para los días de calor si ese es el tercero voy con el cuarto que es otro también para invierno desde mi punto de vista que es el instint instint de abón si instint de abón es un perfume floral frutal de la familia floral frutal perdón de la familia floral este este fue lanzado en el 2013 y las notas de salida son notas verdes las notas de corazón camellia y las de fondo sándalo si este es un perfume floral si se le nota es floral y se le nota esa nota verde si de de verde verdosa si se le nota como una nota hierba la flor y esa nota hierba pero en este caso tengo que decirles que este es un eau de perfume pero este no no tiene una duración y una estela elevada desde el momento que te lo aplicas la estela es baja y la duración también lo preferiría usar en épocas más fresquitas un otoño a lo sumo pues una primavera pero no lo usaría para épocas de mucho calor si por más de que tenga la estela baja no lo usaría para épocas de mucho calor pero en este caso tengo que decirles que por ejemplo este perfume puedes adquirirlo en el catálogo de abón pero en cuanto al precio y la y la calidad vamos a decir me quedo por ejemplo con otros como este y otro más que ya les voy a mostrar que están más o menos equiparados los precios pero este tiene un desempeño mucho más pobre que este today si en este caso bueno este es rico pero desempeño ahí no más y en cuanto a para días también de este veranito tengo este se llama este perfumito que es de catálogo también pero del catálogo de medicare si de medicare y se llama simple cotton vienen en unas cajitas vienen de varias fragancias una cajita rosadita esta creo no sé si una verde no no recuerdo bien o una violeta o algo así esta es la celeste es la que más me gusta se llama simple cotton y es un agua de colonia si esto es un agua de colonia es de medicare del catálogo de medicare y también me gusta muchísimo para los días para los días este fresco de calor en donde necesitas un perfume fresco liviano entonces en este caso este está buenísimo no tiene tampoco una estela y una duración muy grandes este pero es un perfumito pequeñito que puedes llevarlo en la cartera para reaplicar teló si es un agua de colonia este y para ser un agua de colonia está bien porque tendrá más o menos como una duración de dos horas más o menos aproximadamente pero es un perfume también que te da este frescura frescura espontaneidad o sea es como también para para lo aconsejaría para chicas chicas más jóvenes y chicas jovencitas también puede ir este perfume porque es muy 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 llevadero si otro perfume muy lindo el aroma también muy lindo y para último por último les tengo este que también es del catálogo de abón y este es el que más les recomiendo de todo lo que les he mostrado este es el que más me gusta porque 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 tiene un olor exquisito es un perfume dulce floral les digo cómo se llama este perfume se llama absolute today tomorrow always y porque me gusta más porque si es bien en este tamaño pequeñito que sería como de 30 mililitros no bien en tamaño más grande pero dicen en el catálogo que es un perfume al extracto si es como como más concentrado y realmente es así porque la estela y la duración de este perfume son muy pero muy buenas no tienen nada que envidiarle a quizás otro perfume que son mucho más caros de diseñador y que duran mucho menos que este sí este perfume tiene pertenece a la familia oriental floral y las notas de salida son bergamota de calabria flor de azar de naranjo y sándalo si este se llama absolut este perfume de este abón que es realmente riquísimo se los aconsejo que lo prueben es un perfume que tiene este es dulce como aquí lo lo definen como la familia oriental floral pero no sólo es floral para mí también es como floral frutal lo siento así como un dulcecito que este se percibe la estela es buenísima este te van a dar cumplidos siempre que me lo pongo me preguntan del perfume me preguntan a este perfume y piensan que es un perfume de los diseñadores pero no es así es el perfume del catálogo de abón pero la verdad que se van a llevar muchos cumplidos con él es una sorpresa este perfume para mí y me encanta bueno y estos son los perfumes que tenía para mostrarles de los este de los económicos espero que les sirva y que puedan probarlos como les digo unos son para verano unos son para invierno sí pero no es además que los prueben que se enseñara perfumería o que pidan probarlo en las muestras de los catálogos y van a ver que son muy pero muy ricos y bueno chicos y chicas las dejo por ahora espero que estos consiguitos y este vídeo les sirva y nos encontraremos nuevamente en otro vídeo muy pronto un beso enorme para todos ustedes